Música 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 Al pico de mayo, como cada año, le brotó una rosa, al pico de mayo, le brotó una rosa, le brotó una rosa, con tan solo una, el pico de mayo de gracia rebosa, con tan solo una, de gracia rebosa. Un año viene a ti, chiqueno, que no quiere irse, ni por su equidad, para un año entero, tu barrio me dice, ¡Pastorabilidad! El aire de mayo, llegado el momento, se cuajó de aroma. El aire de mayo, llegado el momento, se cuajó de aroma. El aire de mayo, se cuajó de aroma, se cuajó de aroma, proclamando al mundo, que esta bella gana, a su barrio asoma, proclamando al mundo, que a tu barrio asoma. Un año viene a ti, chiqueno, que no quiere irse, ni por su equidad, para un año entero, tu barrio me dice, ¡Pastorabilidad! Las compras de mayo, vienes a la cita, con manos los días. Las compras de mayo, vienes a la cita, con manos los días. Las compras de mayo, vienes a la cita, con manos los días. Te canta mi gente, y suenan la gloria, esas melodías, te canta mi gente, esas melodías. Madrión viene a ti, chiqueno, que no quiere irse, ni por su equidad, para un año entero, tu barrio me dice, ¡Pastorabilidad! ¡Pastorabilidad! ¡Gracias! Cofre de esperanza que nunca se cierra Mi rosa de mayo que nunca se cierra Que nunca se cierra Tiempo que se para bajo tu mirada que al amor se aferra Tiempo que se para que al amor se aferra Mario viene a ti, que no, que no quiere irse Y por su vestida, para un año entero Mario bendice, pastora divina ¡Viva Mancolina! ¡Viva! ¡Viva Mancolino! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!